¿Qué es la Fiscalía Número 3? A partir de esto, estamos en este proceso de implementación de lo que es botón de pánico. En esta licitación, digamos, tenemos como un máximo de 200 botones. No implica que después esto pueda crecer. Pero, sí, ya hemos lanzado. El botón de pánico tiene en el centro para pulsar el SOS. Esto, una vez que uno lo presiona, a los 3 segundos emite la alarma al sistema. Esa alarma se refleja en lo que son los equipos del 911. Y la gente del área de demanda ciudadana geoposiciona el equipo dentro de la ciudad, enviando, digamos, la emergencia al área de despacho. Y despacho envía el recurso más cercano al lugar. Teniendo en cuenta, digamos, que todos estos equipos los estamos observando a través de GPS en nuestra plataforma dentro del 911. ¿Cuáles son las otras funciones que tiene este botón antipánico? Bueno, si ustedes pueden ver, alrededor hay cuatro teclas. Esas teclas también generan un llamado a la plataforma, digamos, de botón de pánico. Lo que permite, no solamente apretar el botón en caso de emergencia, sino establecer una comunicación por alguno de los motivos que la persona requiere en ese momento. En esta etapa de implementación también estamos con la capacitación. Digamos, las personas que reciben el equipo son capacitadas dentro del sistema de emergencia, tanto en el uso del equipo como en el uso responsable. Porque detrás de todo esto hay muchos recursos que se mueven para brindarle la ayuda necesaria. Con estas llamadas también lo que se genera es un contacto fluido entre el operador de demanda ciudadana y la persona que tiene el equipo. Ustedes van a tener control no solamente cuando el equipo está en funcionamiento, sino incluso cuando evidencien que esa persona, el equipo no está funcionando, ha sido apagado, se ha quedado sin batería. Así es. El equipo emite una alarma no solamente cuando se encuentra en situación de emergencia o de pánico, sino también emite una alarma cuando está con batería baja, cuando se ha caído al piso, por ejemplo, o cuando se ha desconectado del sistema. En todos esos casos emite una alarma, nosotros la tenemos en esos niveles, registramos el tipo de alarma y actuamos en consecuencia. ¿Cuánto es el tiempo de demora desde que la víctima presiona, acciona el botón y llega la policía hasta el domicilio? Bueno, recordemos que nosotros estamos en un tiempo promedio de 8 minutos en todo lo que es la provincia a través del centro de coordinación operativa. La idea, obviamente, para estos sistemas de botones de pánico, la respuesta tiene que ser lo más rápido posible, con el recurso que esté más cerca al lugar, teniendo en cuenta que el protocolo no contempla preguntas, sino que es solamente la activación del botón, la verificación de la misma alarma y mandar al despacho policial para que envíe el recurso más cercano. Así que estaremos en un tiempo realmente mucho más bajo. ¿Cuáles van a ser los cuidados que van a tener que tener las víctimas al momento de accionar el botón? Bueno, el equipo es como un celular, un equipo electrónico, digamos, tiene en su interior batería y un chip. Los cuidados son los normales que hay que tener también con cualquier equipo celular. O sea, no se puede mojar, no se puede llenar de polvo, lo tiene que tener permanentemente activado y con la persona y al mismo tiempo verificar que la carga de la batería esté en los niveles necesarios para que pueda establecer la comunicación.